Ay, lo dicho soy él, el que inventó Mira el que hay aquí, es el Arcematic, el único con control remoto Verano, otoño, invierno y... Disco Mamá A ver Ted, vale con el árbol Yumi, yumi ¿Cómo te atreves? Dame eso Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Y te seguirá hasta el fin de tus días Ya estás advertido Pues siempre el ganador lucha sin piedad Con garra y agresión Solo digo A, 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 lo puedo ser Hago lo que es natural hacer A, A, lo puedo ser ¿Qué tanto mal puedo yo hacer? Una ley de los negocios Ley de los negocios En la que se puede confiar Es que los... ¡Encuéntrenla! ¡Luz! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo aquí? Esto no le incumbe Vuelo a la cocina Disculpe ¡Déjenlo morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡Que se seque y amo! ¡Vamos! ¿Quién está conmigo, ah? ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir!